Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este centro de conservación que comenzará a funcionar, como podéis todos observar, en breve. Un centro de unas obras que han finalizado ya y que suponen una inversión de la Junta de Castilla y León de 1,2 millones de euros en este centro de conservación que dará servicio a uno de los dos tramos en los que, en materia de conservación, dividimos técnicamente la autovía entre Burgos y León. Este centro de conservación dará servicio al tramo que está ubicado entre Burgos y Carrión de los Condes. Y en los próximos meses finalizará un centro paralelo a este para dar servicio al tramo entre Carrión de los Condes y León, también con un presupuesto similar a la inversión que hemos realizado en este centro. Este centro se suma a los centros de conservación que la Junta de Castilla y León tiene repartidos por nuestro territorio y con este ya tenemos en disposición 38, a los que sumaremos el nuevo que abriremos en los próximos meses de León y otros dos en los que ahora mismo estamos trabajando. Un centro nuevo que da servicio a esta autovía con un tráfico considerable y que lo que sirve es para mantener en unas condiciones óptimas esta autovía, especialmente cuando nos encontramos en situaciones adversas climatológicamente. Un centro de conservación que se divide en tres grandes bloques, por decirlo de alguna manera, en el que nos encontramos actualmente, que es el almacén, donde se guarda toda la maquinaria, acopios y herramientas, un edificio para oficinas y servicios de personal y una tercera nave, almacén, donde se mantienen, se conservan los fundentes. Este centro de conservación, además, se puede decir que cuenta con un sistema novedoso, fruto de un convenio establecido con la Dirección General de Tráfico, en el que hemos instalado 18 cámaras de videovigilancia, con la novedad, además, de que están conectadas con fibra óptica, que se suman a las siete que ya disponía la Dirección General de Tráfico y que van a permitir, de esta manera, tener una visión instantánea, inmediata, de cuáles son, en qué estado están, este tramo de carretera, de autovía autonómica. Por concretar y por concluir, ya, un centro de conservación que se une al resto de centros y que demuestra la apuesta de la Junta de Castilla y León por nuestras carreteras, por la vertebración de nuestro territorio, por la movilidad de nuestros ciudadanos y que busca con estos centros, por supuesto, la conservación, el mantenimiento de nuestras carreteras, por supuesto, esa seguridad vial, esa vialidad y en la que, además de la conservación y el mantenimiento de estas carreteras, también remarcar el apuesta firme de la Junta de Castilla y León por el refuerzo, por la renovación de los firmes de la red autonómica de carreteras de Castilla y León. 11.500 kilómetros, lo que supone la mayor extensión de carreteras autonómicas de toda España. 11.500 kilómetros, lo que supone la mayor extensión de carreteras de Castilla y León. Gracias.